Buenos días, muy buen inicio de semana desde el Centro Jumbo, les damos a conocer a ustedes el pronóstico del tiempo para hoy día lunes. Mantenemos siempre presencia de frente frío cercanas al Golfo de México y Golfo de Honduras. El frente frío número 22 se está acercando a la península de Yucatán y está desplazándose hacia el norte, pero con desplazamientos también del oeste al celeste buscando la parte de Cuba. El frente frío número 21 está localizado en el Atlántico Oeste y continúan las circulaciones de las masas de corriente o corrientes de chorro polar que vienen circulando hacia la zona de México y Estados Unidos. Actualmente para hoy lunes pues mantenemos el frente frío número 22 con desplazamiento hacia el oeste, mantenemos siempre estas corrientes que están desplazando esta masa de frío hacia el oeste, no hacia Centroamérica para mañana martes 22 sigue su desplazamiento y se acerca el frente frío número 23 descendiendo de la parte norte que estará para el día jueves rápidamente cerca de las costas de la península de la Florida como también de la península de Yucatán. Actualmente pues tenemos localizado aquí el frente frío número 22, este es el número 23 que viene circulando. Para el día de hoy pues mantenemos una baja presión de 1.012 y con una alta presión de 1.014 cubriendo parte de Honduras. Para el día de mañana el frente frío 22 se desplaza hacia la costa oeste de Cuba y mantenemos un sistema de baja presión entre Colombia y Panamá de 1.008 milibares y Nicaragua mantiene una baja presión de 1.012 y otra combinada con 1.014 a 1.016 pero más hacia el norte. Para el día 23 mantenemos que el frente frío número 22 sigue su circulación hacia el Atlántico Oeste mantenemos siempre un sistema de baja presión y se mantiene siempre una alta presión de 1.016 milibares desde la península de Yucatán hacia la zona de Honduras de 1.014 y de Nicaragua 1.012 a 1.014 donde tenemos estas combinaciones que generan algunas condensaciones. Para el día 24 tenemos un frente frío número 23 que comienza a descender y tenemos ya el sistema de baja presión que se mantiene estacionario siempre en las zonas de Colombia con 1.007 milibares. Esta es la imagen satelital de en este momento. Mantenemos una zona de convecciones frente a las costas de Honduras y mantenemos pues condiciones en Belice como también en las zonas de Guatemala. Nicaragua pues mantiene pues algunas condiciones de nublado que se están generando en algunas partes del centro del territorio como también en las zonas de Bilby. Esta es la imagen más amplia. Aquí tenemos lo que está sucediendo en la zona de Honduras que son normales estas lluvias en el Caribe y las nubosidades y lluvias que se pueden estar generando en el territorio. Para las 2 de la tarde en adelante pues mantenemos estas posibilidades de precipitaciones que se están generando en la zona del Caribe como también en la zona del centro de ligeras a moderadas en la zona del centro del norte. Mantenemos pues condiciones de algunas posibilidades de lluvias fuertes que se pueda estar presentando en Honduras con bastante lluvia, Guatemala con lluvia, Belice con lluvia que se puedan estar generando. En relación a las temperaturas mínimas, León y Chinandega amanecieron a 23 grados centígrados, la zona de Managua hacia arriba de 21 a 24, Ocotal y Somoto de 18 grados centígrados, Estelí, Matagalpa y la zona de Ginoteca 17 a 18, de Huaco a San Carlos de 21 a 24 grados centígrados, la zona de La Yote hacia Nueva Guinea de 22 a 23 grados centígrados, el Triángulo Minero de 22 a 23 grados centígrados, Bluefield 24, Caraguala 23, Bilwi 24 grados centígrados. En relación a las temperaturas máximas, 32 a 33, León y Chinandega, de Managua hacia arriba de 26 a 29 grados centígrados, Ocotal 25 y la zona de Somoto, Estelí, Matagalpa y Ginoteca y el Coa de 22 a 23, de Huaco a San Carlos de 25 a 29 grados centígrados, de La Yote hacia la zona de Nueva Guinea de 26 a 27, de Ciuna en todo lo que es el Triángulo Minero de 25 a 26, Bluefield 27, Caraguala 27, Bilwi 27 grados centígrados. En relación a las fuerzas de viento, pues mantenemos fuerzas de viento en la mayoría del centro del territorio, como también de Managua hacia arriba, con velocidades promedio hasta de 65 a 68 kilómetros por hora ráfagas ocasionales que podremos tener durante estos próximos días durante la semana. Recomendamos tener siempre cuidado en la madrugada, con las posibilidades de lluvias que se puedan estar presentando, principalmente en la zona centro y Caribe, algunas aisladamente en el Pacífico y las bajas temperaturas, siempre protegiendo a los niños como también los adultos mayores. Desde el Centro Jumbo les habló Agustín Moreira. Muy buenos días.